¿Cómo están amigos? Aquí su amigo Chuy Garza, gente que viene de raíces de Leonel Oscuro Real Estate También tenemos varias propiedades de ranchos para toda la gente que le gusten los ranchos Mi teléfono es 771-1724, tenemos uno en Mangana Haines Y le podemos ayudar a conseguir lo que son ranchos, terrenos, para cacería, para pasar ahí los fines de semana Háblenos 771-1724, gracias Gracias